señores cuánto maldito tigre para igual yo no entiendo no entiendo qué tan tigre son estos llamados chispederos esta gente que aprovechan semana santa para buscar vagamunda en la capital para llevarse la pala terrena alquilar una villa meterla o llenarla de un de loca que van para divertirse entonces pagar las mujeres que van para allá para tener no deben cobrar porque la división sola de llevarla a un espectáculo y meterlo en una villa aunque tenga amontonada 10 mujeres en una sola villa para un solo hombre para dos hombres que nunca se ven que generalmente son o capo o chispero o son gente funcionario hasta militares que no quieren que se vean pero me inclino más por los capos y los chisperos pero la mujer no le interesa no todas se enamora que se dedican a ese a ese servicio de vagamunda de chequear el dinero de nadie y después cuando agarran al capo están corriendo en cualquier pasillo de cualquier mansión ay yo no sabía ay yo no sabía ay no yo no sabía me dijo que 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 administrar eso pero yo no sé bueno pero ese otra historia pero entonces porque digo que son unos malditos para igual porque además parecer envidioso si usted va a la sirena usted no ve a las cajeras ni a los gondoleros con el celular en la mano porque están trabajando a cualquier entidad de trabajo que no tenga que ver con comunicación coño le quitan el celular si no me puede usar el celular aquí un resort y lo que la atienden lo que la atienden no tienen celular en la mano porque están trabajando señorita si a usted se le está pagando un dinero para llevar su servicio de darle gusto a ese capo de ese chispero no agarrar el celular pero entonces ya quieren tener el dinero que se están ganando en las terrenas y al mismo tiempo y majareteando el dinero que se pueden ganar en un futuro ahí se perdió un dinero en ese tapón de de la terrena para acá porque había mujeres que iban a hacer doble play tenían ya lo que se ganaron en la terrena más otros servicios aquí en la capital si no se ha perdido un dinero ahí ay dios mío ojalá que esa mujer puedan recuperarse después de todo eso cuánta vagamundas que se hicieron pero cuántas vagamundas no hicieron el doble play dios mío y cuánto chipero y capo de pariguayo nosotros tigre tranquilo en la casa no porque no tenemos sino porque no quisimos pasar por eso no